Hola Pensé Pensé que me veía mejor Dios, me veo muy mal Es que ya Me quité Todo lo que traía de Fox Y ya estoy a punto de dormir Voy a esperar a que vengan, a que entren más ¿Cómo están? Ya me gustó esto de estar haciendo videos En Facebook Está divertido, nada más que me veo muy mal Y no los veo muy bien Ay, ¿saben dónde me hubiera visto mejor si lo hubiera hecho en la compu? Estoy en mi celular Entonces no me da mucha luz Voy a esperar a que entren más Porque tengo un aviso importante No, tengo ganas de platicar varias cosas Bueno, no varias cosas Siendo que no Me dice que está mala mi conexión El módem está ahí Está todo bien Se está cortando ¿Por qué se está cortando? ¿Me ven? Yo no los veo No veo bien lo que me están poniendo Tendré que acercarme muchísimo Omar y Jair Es que si lo hubiera hecho desde la computadora Si me salgo Me vuelvo a meter Aparte mi compu no tiene pila No sé cuántos somos No puedo ver Somos 7500 personas Muy bien La verdad estaba un poco O sea, yo estaba ya a punto de dormirme Ya estoy aquí en la cama Ya iba a dormir Bueno, acostarme Estoy viendo la tele Estoy viendo el NFL Network Que es uno de mis canales favoritos Realmente NFL Network Y WWE Network Que bien hacen las cosas Los que saben hacer mejor televisión Son estos Me encanta como lo hacen Lo hacen súper bien Pero bueno Estaba yo ya a punto de dormir Puse un tweet Hace como hora y media Acerca de lo que está pasando con las chivas Con Chivas TV Que yo no estoy muy de acuerdo Porque si se me hace un precio excesivo Para la mayoría de las personas Que son aficionadas al club La mayoría de las personas Que le van a las chivas O que le vamos a las chivas No tienen los recursos Como para pagar eso Y entonces Me empecé a poner de muy mal humor Porque me empezaron a llegar mensajes De gente que decía Pero como tú trabajas en televisión de cable Y es lo mismo de Pachuca y León Que están en Perdón Pero en serio yo no entiendo Cómo hay gente que puede pensar así Y todavía escribirlo O sea en redes sociales No lo entiendo Entonces Hice algunas cuentas Porque sé contar Aunque no lo crean Sé contar Lo sé Y bueno Aparte no hay mucha ciencia Para saber contar Algunos que no lo saben Hay sistemas de cable Como por ejemplo Dish O Megacable En provincia Dish cuesta Menos de 150 pesos Al mes Megacable Tiene un paquete De hasta 99 pesos ¿Sí? No les estoy diciendo Que contraten El más caro Con eso Puedes ver Fox Sports Y con eso puedes ver Muchos de los partidos de la liga Que a lo mejor nosotros tenemos Que tenemos Y me pueden ver a mí Y pueden ver Nuestro Nuestro canal El Chivas TV Va a costar 2,750 al año O sea 161 161 pesos Por partido Lo que te cuesta Un mes En Dish Que por ejemplo En Dish Puedes tener Fox Puedes tener películas Puedes tener muchos otros canales O sea No comparen Lo que es un canal Con un partido Y eso cuesta al mes Entonces Ay ya me Ya se me cansó el brazo Esperen Ouch No hay punto de comparación La verdad Y me enoja que haya gente Que piense eso Y que piense Que porque yo trabajo En un canal de paga Es lo mismo No es lo mismo Y estás imponiendo O sea Tú le vas a un equipo Y estoy de acuerdo Que a veces te cuesta O sea Yo pago Yo pago una lana Por ver A lo mejor Los partidos de la MLB ¿No? Pero Pero es completamente Diferente O sea En México Tenemos las opciones De verlo En televisión abierta O a lo mejor Si en televisión De paga Pero no cuesta eso Ahora La gente Que le va a las chivas Ok Págalos ¿Qué son? Los Dos mil De 750 pesos O los 161 pesos Por partido Que serían Más o menos Más de 300 pesos Al mes O tienen No sé El clásico Como es el clásico Va a costar 500 pesos Ok Súmale Que la gente Tiene que tener Una computadora Súmale Que tiene que contratar Obviamente Un internet Ya sea por cable Ya sea por teléfono Entonces ¿Cuánto le sale A la gente Ver un partido De las chivas Si te pones a ver Todo eso Me están haciendo caso Así me estoy oyendo Porque siento que nadie Me está haciendo caso Entonces estoy muy enojada Ya deja por lo que está pasando Con lo de las chivas Y me enoja Por cómo piensan Algunas personas En serio En serio Que no es lo mismo O sea No es lo mismo No es lo mismo Que pasamos nosotros Los partidos De León y Pachuca Al que cueste Ese dinero Ver un partido De las chivas La verdad no Y si me enoja Porque hay gente Que la verdad No tiene Que le va a las chivas Que es aficionado De corazón De las chivas Y que de veras Gana el salario mínimo Y que no tiene nada Que ver con lo que va a costar eso Que ni siquiera Tienen una computadora Que ni siquiera Tienen internet Y que no es lo mismo Porque a lo mejor Si pueden pagar Dish Porque a lo mejor Toda la familia Pueden ver entre las novelas Entre tal y tal y tal Y O cualquier sistema de cable Pero no nada más Un canal Que cuesta eso O sea Cuesta más Que Netflix Además un abuso La verdad Y yo amo las chivas Soy aficionada A las chivas Desde que nací Desde la cuna Las amo Amo ver sus partidos Cada vez que vienen Yo voy a apoyarlos Siempre los voy a apoyar Hasta que me muera Voy a apoyar a las chivas Pero yo no apoyo esto Y apoyándolo yo Y comprando el Chiva TV O pagando eso Es no apoyar A la gente Que no tiene dinero Para verlo Y a los aficionados Así que me voy a aguantar Yo la verdad No lo voy a pagar Y yo si podría pagarlo La verdad No lo voy a pagar Porque no lo quiero pagar Y porque no voy a apoyar Yo algo así Y porque tienen que cambiar Las cosas Y es Es este Es momento De que nos unamos todos Bueno ya se me pasó El coraje Ya Ya no voy a estar enojada Porque por si hoy Me veo súper mal Como para más Estar enojada ¿Qué dicen? Hola, hola ¿Me están viendo? Es que ni siquiera O sea no puedo ver El chat Como que se me trabó Pero no sé Si ustedes están viéndome Voy a pensar Que me están viendo No puedo leer Sus comentarios Porque como les digo No me están llegando Que mejor cambie de equipo Que me deje el pelo Es que me siento Como un poco mal Porque estoy muy despeinada Estoy muy fachosa Ya no estoy maquillada Ya estoy en cama Mi pijama Es lo más horrible Que traigo hoy Y me valió Porque estaba enojada Este Que me cambie de equipo Nunca me voy a cambiar de equipo Voy a dar chiva Hasta que me muera Aunque no esté de acuerdo Con cosas No importa El equipo es mucho más Que eso El equipo es mucho Todas estas personas Que dicen que Ay espérense Me está saliendo todo Todas estas personas Que dicen que Que me cambie de equipo O que creo Pues no El equipo es más Que un dueño O que unas malas decisiones La verdad Y yo voy a ser chiva Hasta que me muera Siempre Oigan Bueno Les doy otro aviso Importante Ya cambiando de tema Y hablando de cosas chidas Y Y buenas noticias Ya no malas Tengo una página De internet nueva Llevamos tres semanas Con ellas Con ellas Se llama Girls Squad O sea como Pandilla de chicas ¿No? Y estoy subiendo Ahí mucho contenido Divertido Notas curiosas Este Yo escribo casi todo Este Esta semana Hice una nota Cerca de Del ¿Cómo se llama? Del filtro de perrito De Snapchat Y entonces le pedí A todas mis amigas Que me mandaran Fotos de ellas Con el filtro de perrito Entonces van mis amigas Que la verdad Están muy guapas Y todas salen Con carita de perrito Hice una también De De los Yankees De mi amor Por el béisbol De mi amor Por los Yankees Un poco de eso Y obviamente Puse una galería De fotos De los Yankees De yo con playeras De los Yankees Hoy puse mi playlist Les voy a estar poniendo Cinco recomendaciones De música A la semana Para que también lo vean Entonces métanse Es Girls Squad Punto MX Y Lo que les quería contar Es que cada jueves Voy a subir un video Ya sea lo que sea Ya sea que esté en un shooting Ya sea que esté en Fox Ya sea que esté detrás de cámara Ya sea que les quiero platicar Acerca de algo Ya sea De lo que sea Para que Para que sigan la página Para que Para que la vean Creo que les va a gustar Y creo que nos puede ir chido Y para que me den recomendaciones De lo que quieren ver Así A ver voy a leer un poco Sus de estos Dice Jonathan Que me apoya con mi página Eduardo Julio Lucio Que estoy hermosa Gracias Que enseña la tanga Que crees Ya traigo pijama Y no traigo No uso tanga Sería muy incómodo Dormir con tanga Ya se van a pelear mis perros Se pelean horribles Se odian Por ahí está la Ramona Mis pelos Mi teléfono ¿Quieres saludar? Ay no Está sonando el teléfono Es mi mamá Bueno Oye Es que estoy como en una Video Cámara Digo un video En un video de Facebook En vivo ¿Te puedo hablar en Diez minutos? Órale Bye Ok Ay Que puedo Arreglar tu cámara Y me regalas tu WhatsApp No entiendo Salúdame Osman Molina Adrián Atancio Kevin Bueno Les mando saludos Ay Perdón Algo me pasó horrible Se robó Este Ay Como que se está Allendo la señal ¿No? ¿Qué más? Les iba a contar Un chorro de cosas Después de que me enoje Por lo que está pasando Con las chivas Ya se me olvidó Y este no es mi lado Además Es que se está Apartando horrible A ver ¿Por qué se ve así? Pues porque Yo creo que Están entrando Muchas personas Gracias a que Están entrando Muchas personas Y creo que Mi internet Está medio mal El día de hoy Porque está muy oscuro ¿No? Pero bueno Era todo lo que Les tenía que decir Realmente Ya me voy a dormir Estoy en unas fachas Horribles Luego me voy a arrepentir Cuando ve este video Y me vea tan De la pregada Pero bueno Era eso Este Esas dos cosas Que estaba yo muy enojada Que por favor Si no tienen algo tan Si no tienen una opinión Real que da Como lo que les digo De chivas Que se pueden comparar Con El sistema de cable De pasar un partido En Fox Con una cosa así De estas Si no tienen algo inteligente Que no digan nada Una Y dos Pues que se metan A mi página Y que vean Todos los videos Que voy a estar subiendo Están bien chidos Que los voy a estar subiendo Se ve horrible Y se está cortando Pich cállate Y ya me voy Porque se está cortando horrible Luego les hago otro video No tan enojada No tan fea No te llamo Les mando besos Los quiero Y que pasen Bonita noche No tan feo No tan feo ¿Qué? Gracias.